Ellos por el ego de no distribuirlo por nosotros dijeron, dejaron el tema ahí y no lo sacaron. Y cuando empezó a trabajar contigo, tú estabas en los sitios vendiendo para la mujer de Ronaldo. Le dijo él, le dijo a Cristiano, ¿qué pasa en el pacto? ¿No se lo oí yo? ¡Ey! ¡Anthony! Así que cada vez que empiezan así parece como un cumpleaños. ¡Ey! ¿Por qué me guarda? Porque cuando yo me lo echo en la casa, ya empieza ahí y me da una risa, Cere, siempre. A Cere, di la verdad, tú viniste en camiseta porque te hiciste un tatuaje nuevo. A Cere, me hizo un tatuaje, a Cere. Mira qué bonito, mira qué bonito. No, está durísimo. ¿Vas a enfocar ahí, mi chiquitica? Un tatuaje de espidio. Espidio libre, Cere. Ya está aquí en el Yuma. Como la canción de Diana Fuentes, ¿verdad? O la de Frozen. Libre soy. Exacto. Libre soy. ¡Azum! ¡Azum! ¡Amazing! La audición en español. Oye, cuéntame qué hicimos este fin de semana, ¿eh? ¿Fueron a una discoteca? ¡Oh! Cierto, estuvimos celebrando el cumpleaños de tocino. ¿De ojito? De ojito. O sea, charaba ahí a tocino. Yo metí bomba de humo. ¿Bombita de humo? Sí. Bombita de humo, pero yo sí seguí. Y la noche fue larga y extensa. Yo te vi, te vi. Al otro día, al otro día, dios noticias como a las seis de la tarde. Hola. Hola, ¿qué se hace hoy, el domingo? Ustedes fueron para la piscina. Yo fui para South Point, para la playa. Ay, ahí diste tremendo huevo. Mi hermano, mi hermano, tenemos que ir ahí. South Point. Sí, yo lo he visto. ¿Vos mi imagen es de Billy ahí, Devin, bailando rumba? ¿Yo te la mandé? No, pero se lo vamos a pasar a Devin. Oh, Devin. Deben tener ese contenido ahorita. Ya lo tienen. Un ratico. Mi hermano, South Point, todos los domingos hacen como a las tres, cuatro de la tarde, una fiesta con tamboreros. ¿Son todos los domingos o los domingos de luna llena? No sé. Estaban los domingos ahí. Yo creo que son los domingos de luna llena, pero igual puede ser todos los domingos. Todos los domingos están ahí y la gente llega a picnic, llega a la alfombrita. Una de las cosas friki. Una de las cosas friki, expansiva hacia adentro. Expansiva hacia adentro. ¿Eh? Mira, caballero, hoy tenemos un invitado estrella. No, 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 no. Que vino a prácticamente a tirar una bombita de humo. Viene y se va. ¿Viste la risa? ¿Viste la risa por ahí? No se vea la risa. Es una risa. No, si vea la risa ya saben. Tengo la mano picando. Tengo que... Como hizo Polari. Claro, vamos. Vamos a entrar. Vamos a ver. Un aplauso a Michele y Tauti. Ay, Dios. Mira el flow que tú has cogido aquí, Michele, en un día. Aso. 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 Mira el flow que él ha cogido. Ahora mismo, topamos en la barbería, estábamos pelando, estábamos pelándonos Andy y yo, y él llegó y dijo, tígame el pelado a Anuel. El pelado a Anuel. El pelado a Anuel es para mí, porque hay que entregarle flow PR a Miami. ¿Y qué le dijo a Donay? Flow PR, cabrón. Le dijo a Donay, ¿tú sabes pelar? A Donay. A lo mejor le sabes, a lo mejor todo era, ¿sabes? Cosa de las redes sociales, pero bueno, el hermano sabe, el hermano sabe. A Donay me tiró un pelado, ¿tú sabes? Correctamente. No, PR, cabrón. Para las personas que nos están escuchando, también a las personas que nos están viendo, Michelle Boudi es, o sea, empezaste siendo. Cantante. Cantante. Empecé, 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 en verdad, lo primero que hice yo fue promotor, de repartir papeles. Fue lo primero que hice, en verdad, en mi vida. ¿Tú no hiciste un disco? De música. Sí, ¿sabes? Sí, fui promotor, después hice un disco, hice como dos o tres videos, cuando me di cuenta, el trabajo que pasaba uno, para sacar algo en Cuba, dije, sí, aquí, para recoger los medios, mejor pasar siete y ocho años, voy para la remoción. ¿Sabes lo que te digo? Exactamente, claro, Michelle Boudi, manager de artistas urbanos, sobre todo, de Cuba, que ha tenido, bajo su, digamos, su management, sí, artistas de Cuba, muy, muy, muy bien posicionados, que la han partido, como decimos nosotros. ¿Se ha puesto el número? ¿Has tenido artistas en número? Hemos llegado artistas de cero, a estar bien posicionados. Así mismo, de cero a cien. Michelle, ¿cómo fue los comienzos de esos tuyos, cuando tú repartías papeles, brother? A mí me da mucha curiosidad, saber de eso. ¿Por qué decidiste meter esta promoción? Papito, explícate que yo, yo soy graduado, técnico mío, en cultura física. Ok. O sea, yo fui deportista, yo corría cien y doscientos, este oído que ustedes ven aquí, fue corregor, en un momento de su vida, cuando era flaco, ¿me entiendes? Sí. Sí, y yo terminé la escuela, tú sabes que en Cuba, tú tienes que hacer el servicio social, para que no te invalien el título. Sí. Yo estuve dos años, dando clases de educación física, en una escuela, cobrando, tú sabes, cuatrocientos pesos, cuando tú te pasas, dos años así. Dólares. ¿Cómo? What? What? Maybe. pero no. No, no, tú sabes. No, 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 y nunca cobré el dinero completo, porque siempre llegaba tarde. O sea, cuando tú llegas tarde, te metes que el descuento, ¿me entiendes? La de, la de no sé. Y nada, bro, estuve dos años, y cuando no me daba la cuenta, ¿me entiendes? Para de comprarme nada. ni bulores, ni zapatos, ¿sabes? Y, viene un amigo mío, me dice, hacer, yo estoy, repartiendo papeles, y voy a repartir, tres días, me pagan 40 a full, y yo, ¿pero cuánto? Y dice, 40 a full, y yo, si yo aquí estoy cobrando quince pesos en un mes, ¿cómo que? ¿sabes lo que te digo? Le dije a mi mamá, mira tú, le, 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 termine mi servicio, así que ya, ¿sabes? Voy a repartir papeles, que estoy buscando plata. Pero tú sabes que en ese tiempo, bro, había mucho, ¿cómo se dice el proyecto? Sí. Y hacer había mucho, mucho, fiesta barra. No había internet, no había nada, y el método de promoción era ese. Y pegar eso en los postes. Yo era el que hacía eso, ¿sabes? Casalmente, el primer trabajo que yo tuve fue en la marina con Yuri, con yo, yo, sí, yo trabajaba con Urbano, Yuri y Jay, yo revestía papeles, y fue con Osman y Alcilla, en la marina. Yo revestí papeles tres días, la pincharé el domingo, cuando terminé el domingo, me enteraron 50 americanos, S.U.C. y yo a hacer, ¿sabes? No, en momento. 50 pesos, que pasaste dos años, ¿sabes? Pequeña fortuna. Y mi hermano, al otro día fui, y me compré un par de oasis en La Habana. ¡Ay, tío! Y me llegué con una moja, 45 veces, y me llegué con una moja, ¿sabes? El tiempo de los oasis. ¿Qué te acuerdas? ¿De los oasis, Dios? Gracias, se ve los oasis. Un quemador de los oasis. A mí de los oasis, papi, ¿de los oasis, no? De los oasis, ajá. El de las dos rayas. Ese mismo, papi. Exacto, veo los Nisukataikers. Papi, ya más nunca fui a la escuela, yo ni pedí baja, me dieron baja solito, ya. Por indisciplinado. Ya me dieron baja solito, de ahí estuve como, un año, y, ¿sabes? Ya, el cuerpo, ya no me daba para eso, porque, papi, yo caminaba todos los días, ubícate que, ¿de dónde tú eres? ¿De dónde tú eres? De los sitios. De los sitios, yo caminaba, mi hermano, desde La Palma. ¿Qué? Escucha esto, escucha esto, yo caminaba, yo, desde La Palma, hasta La Habana, caminando. Me daban un dólar para almorzar, y yo, con ese dólar, me comía, una comida de 10 pesos, un refresco, y un busto de papel así, como 10.000 papeles, a repartir por toda la vaca, ¿sabes? ¿sabes? ¿Ustedes de La Palma? No, ese era el recorrido que yo hacía, ¿sabes? Bueno, para poner en contexto un poco a la gente que no son de Cuba, ni conocen de Cuba, ni nada, y que viven aquí en Miami, que donde vivimos nosotros, es como decir, caminar de Hollywood, a, qué sé yo, a Miami, o a Southwest, o algo así, una distancia, estúpidamente cantada. Yo caminaba, yo caminaba eso, y, ¿sabes? Llega el momento que el cuerpo te dice que, ah, ¿sabes? Eso, eso tú lo, eso tú lo, hace meses, ¿me entiendes? Sí, chamaquitos, ¿no? Pero en allá, ¿qué edad tú tenías ahí? Yo tenía, yo, 18 años, 19, como 20 años, creo que sea, no, yo, yo tenía, yo empecé la escuela con, 19, 20, 20 años, hace 10 años atrás. ¿Tú sabes que yo hice eso una vez también? compro este, esa más eduardito que riquera. Claro, papi. ¿Con riquera? Con que riquera. no, es que uno, 10, 10 seducidos, yo, papi, tan la cura, que no, que uno, que uno, que uno, chavaco, estás metido en los eventos, y no pasas la entrada, ¿sabes? Estás en esa, estás, estás en eso. Claro, y, y uno se siente bien, y yo, me sentía bien, ¿sabes? Y yo, siempre he sido una persona que, a mí, me ha gustado trabajar. O sea, yo siempre he trabajado. ¿Y cómo, y cómo, la metamorfosis esa, decir, ok, de repartir papeles, voy a empezar a, a irme por la parte de los artistas? No, 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 después de eso, empecé a andar de repos en mi casa, que ahí es donde viene Michelle Boutique. Yo, el nombre Boutique, porque tú vendías ropa. Claro, yo vendía en mi casa, la ropa de Ecuador y esas cosas, yo la cogía, y la rendía, ¿sabes? Es para sobrevivir. Y yo, en seis meses, lo que tenía que hospedado, era una locura, porque yo soy nacido, y que era en el hospedado. Y ya, como los seis meses, se me encarnó, es el sector, y no pude entrar, para eso no hay licencias, sabe, en nada. Y no pude tener más ropa. De ahí, trabajé como dos meses de utilero, en el ICRT. Yo era el que subía los muerdes, para Mediodía en TV, ¿sabes? Y Marino Luzardo, ¿sabes? Yo tengo fotos, en mi Facebook, con Marino Luzardo, en el CSR, con Marino Luzardo, con Mediodía en TV, ahí hay un elevador cuadrado, que ahí tú, cargaba los muerdes, los subías, ¿sabes? Yo, yo estoy como, claro, porque ahí, no, en ese tiempo, en el ICRT, te pagaban por lo que tú hacías. Tú tenías una de esas, y me entraba, más programas, tú hacías, más te pagaban. Y yo decía, coño, pingado. Estuve dos meses ahí, después, trabajé en un Connectify, ahí en 23. Yo moría en Connectify. ¿Cuál es el tiempo Connectify? ¿Cuál es el tiempo Connectify? ¿Cuál es el tiempo Connectify? ¿Y era por la tarde? No, el Connectify era una, una laptop, para la gente que no lo sabe, era un laptop, y entonces, él tenía como la red completa, y la gente le pagaba un dólar, y decía, ok, tienes una hora. Y se conectaba a un dólar, así. Era como un... Él te llama al teléfono, te vendía la contraseña. Yo tenía eso, yo vi en Connectify, después de eso, ahí en Connectify, empecé a cantar, hice un disco, un video, y fue cuando ya, empecé, como darle, la promoción seria, que un amigo mío, le dieron, enviar salud, esto es el Trojanos. ¿El Trojanos? ¿El Trojanos? ¿El vecino vino a series? Sí, fue él, fue el primer promotor, y fue el que me llevó, a conocer, en ese entonces. En aquel entonces, el Trojano, o cómo se llama este otro. A Lebromo, el transportador, ¿sabes? Y él me llevó, el placer de la semana, y fue donde empecé a ir, a bombonear, ¿sabes? A trabajar, hasta que, en un año, ¿sabes? Yo, en un año de trabajo, me posicioné, al lado, al de la esencia, que, ¿sabes? Ese tipo, el tipo de animales, ese tipo, ese tipo, oh, ¿sabes? Y tú, de ser un chamaco, de la calle. Estudio Odisea también. Sí, a ponerte al lado, de la persona que da años, haciendo eso, ¿sabes? Es que algo está haciendo bien, ¿me entiendes? ¿Sabes? Estábamos ahí los dos, y... Al final, uno parece que, o sea, cuando uno mira para atrás, tú dices, papá, yo soy ejemplo de superación, porque tú decir, de repartir papeles, y a lo que has logrado, ¿sabes? Sí, no, es que, ¿cómo explicarte? Cada cosa que tú haces en la vida, te prepara para lo otro que vas a hacer. Exacto. ¿Sabes lo que te he dicho? Es decir, cuando tú, un ejemplo, cuando tú llegas de cero a cien rápido, uno tú no lo valora, ¿sabes? Y se te va a las manos. Como que te pongan así, un cargo así. Claro, no, 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 es como, es como, un ejemplo. O sea, no viviste todo el proceso. claro, hay muchas, hay muchas personas, un ejemplo, que lo ponen, un ejemplo que te pongo, a elegir un estudio de música, porque es buen dirigente, pero no sabe nada de música. Exacto. Entonces, ahí es donde viene, me entiendes, ¿sabes? Los complains. Entonces, para ellos llegar, a ser manager, primero fui el productor. Claro. antes fui promotor de paquete, antes fui promotor. Es decir, cuando... ¿Dónde sabes todos los procesos? Claro, ¿sabes? No, y, y, ¿sabes? Fue inconsciente. Claro. No, no fue algo que yo quería hacerlo. Una cosa me llevó a la otra, a la otra, a la otra, ¿sabes? Cuando tú haces algo bien, ¿sabes? Ahí fue, así fue el, el proceso, ¿sabes? Te digo, bro, yo, muchos artistas, que quieren que yo, hoy los maneje, yo hace años atrás, fui fanático de ellos. Yo hace años atrás, yo decía, hace por favor, déjame tirarme, una foto contigo. ¿Sabes? Te digo, y, ahora, ¿sabes? Los huevos, yo, coño, bro. Ya tienes que pedir una foto. No, 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 ¿sabes? No, no, claro, es como que ya, pero yo. Bro, lo que he logrado, lo que he caminado, mira, 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 como ellos también sienten admiración por mí. Claro, bro, claro, Confía con tu trabajo. bro, mira, por lo menos todas las noches que me he pasado, el 100.000, esa, no ha sido en vano, ¿me entiendes? Todo lo que he trabajado, ¿sabes? No ha sido en vano. Mira, cuéntanos un poquito de la primicia que vimos el otro día en las historias con Iria, por cierto, de la gira con Bebecito, que para mí es el artista que la está rompiendo, en Cuba ahora, por lo menos de lo que yo puedo ver desde aquí, el otro día en la Tropical, tuve un concierto que dije, brother, porque la Tropical es el termómetro para mí de Cuba, que tú dices, ¿qué? Aparte que el tipo tiene un nivel de convocatoria por un reel que suba, y al otro día tiene concierto, y ya en el concierto están cantando y coreando sus canciones, es impresionante, de verdad. Entonces, te vi en las historias y dije, tengo que preguntarle a Michelito. Bueno, yo soy A.I.R. de Prama de Récola en Cuba, en conjunto con Iria, mi O.A., y nosotros somos parte del equipo de asesoramiento, del bebecito, en lo que es el tema de él musical, ¿sabes? así, ¿sabes? O sea, en sí. Entonces, brother, yo no vine a este país a perder el tiempo. O sea, yo vine a consolidar mi carrera, vine a conocer cosas que yo no conocía. llegué aquí y se nos dio la oportunidad de prepararle una gira al bebé aquí en los Estados Unidos, y nada, no se pensó dos veces. Se llamó a los managers, los managers le aceptaron. Todavía estamos en plan de negociación, porque eso es un proceso, tanto de que a ver tus términos, los míos, el tema legal, el tema bizarro, tú sabes que nosotros los cubanos, en el tema migratorio, tenemos un bloqueo, ¿sabes? que el pasaporte uno, no se prepara. Entonces, hay que preparar bien todo eso. ¿Todo para que se dé para venir? Sí. O sea, eso fue principalmente lo que viniste. No, no, yo vine a conocer, yo vine a ir a... ¿Nunca habías estado aquí? No, primera vez que vengo a los Estados Unidos, ¿sabes? Yo vine a ir a Paco Orlando, quiero ir, quiero tirarme fotos en Nueva York, en eso, que hay un busto de... Bueno, tú no eres el único que quiere tirar su foto en Nueva York. Pues tiras. No hay otro todavía. No cuéntanos a esta gente que no te... Pero, ¿cómo explicarte? Nosotros, los que... Yo veo que yo no trabajo, yo hago lo que me gusta, y lo que me gusta me da dinero. Exacto. Entonces, cuando tú tienes esa mentalidad, aunque tú vengas a disfrutar, siempre caes en temas laborales. Exacto. ¿Sabes lo que te digo? Ah, sería una bobería no hacerlo. Claro, ¿sabes? Entonces, a todos nos gustan los americanos, que aquí todo está carísimo. Aquí me tiraba yo, es una semana que hace una pesca. Entonces, brother, una pesca ahí, ando con nadie. No digo todavía al limitón. Cuando vaya al limitón, ¿sabes cuando? me voy a sangrar, ¿cuándo vas? Nada, brother, eh, ese dio... Eso es un ritmo de Polari. Se fue. Hermano, y nada, brother, las cosas, ¿me entiendes? Se están dando solas. Yo nunca pensé que la comunidad de cubanos, ¿sabes? Aquí me iba a acoger con tanto cariño como me acogí, ¿sabes? Mira, tú mismo, brother, que me miraste a tu espacio, que este es tu espacio, ¿sabes? Aunque Dios vengame una amistad, este es el espacio de usted, brother, ¿me entiendes? Y eso está bien, brother, y nada, brother, haciendo cosas, vienen más cosas. Vienen cositas en camino. No, vienen más cosas. Tengo estos días con mi cuatro o cinco reuniones que te digo, brother, yo vine a disfrutar, o sea, yo vine a conocer, pero me escriben, vamos a vernos mañana, quiero, quiero verte, quiero conversar contigo. ¿Cuánto tiempo viniste? Brother, yo en verdad vine por 15 días. 15 días. Yo tengo a mi niño en Cuba, que a mi niño lo tengo yo, sí, ¿sabes? Entonces, Fabi, lo extraño mucho. Lo extraño mucho. Sí, a ser hermano, y yo veo como, ya como que hace un año sin viajar. Entonces, cuando me pasa un año sin viajar, que tú te despejas de tu chamaco, tú te lo sientes, ¿me entiendes? Y nada, yo vine por el menos tiempo posible, ¿sabes? Uno se va complicando, 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 ¿me entiendes? Pero, por lo menos en 10, en 15 días, pienso estar en Cuba. 10, 15 días. Una pregunta que te quería hacer, y es que has tenido muchos artistas, y entre todos esos manejos que tú has hecho de los artistas, eres un, parece que eres un manager, pero también yo te considero como un artista, porque tú tienes, como pones una coraza, a los artistas que tú tienes atrás. O sea, tú puedes estar manejando ahora a cualquiera, pero la polémica choca en ti, y no le diga al artista. Sí. Entonces, entre muchas polémicas que has tenido, a veces chocan las polémicas que has tenido con el manejo de varios artistas. Sí. Por ejemplo, la última, así reciente que recuerdo es, Seji, si no me equivoco. Sí. ¿Terminaron mal entre ustedes? No, bro, mira qué pasa. Esta, esta generación, ¿sabes? De, de, de estos artistas nuevos, vienen con una educación muy diferente a la que tiene uno. Entonces, no saben cuál es el trabajo de un manager, ¿sabes? Y no se sitúan cuál es el trabajo del artista. Que el artista es hacer música, música y música, y dejarse guiar por el manager. Porque, si tú, si yo no salgo de mi casa con una barita de pescar, a pescar artista, no. El artista va a mi casa a pedir más ayuda, ¿sabes? Porque yo tengo resultados en mi trabajo. ¿Cuál caso de Seji fue? No, han sido todos los casos. Si yo, ningún artista de los que yo manejo, yo he ido a buscarlo. ¿No has visto talento en alguno, por ejemplo, en el artista de Quijoti, tú dijiste? No. No. Con Quijoti, yo estaba en mi casa, en el lío de paquetes, y el químico fue a mi casa y me dijo que le hacía falta más ayuda. O sea, yo no voy a casa nadie, ¿sabes? Porque en verdad, yo ni quería ser manager. Yo estaba en mi casa, en lo de la promoción, buscando plata, en el negocio de paquetes, buscando plata, sentado en el caos, sin hacer nada. Abría windows, hey hoja, abría windows, y gingan, carpeta para aquí, carpeta para acá, reconozco, ¿sabes lo que te he dicho? Sin hacer nada. Entonces, ¿ahora qué pasa? Yo nunca le he tenido miedo al trabajo, ni a las nuevas oportunidades. Si tú vienes a mi casa, y yo veo que yo puedo hacer algo, por ti, y es un reto nuevo para mí, personal, ¿sabes? Porque no todo es dinero, ¿sabes? En este negocio, para tú, para tú buscar plata, primero tienes que trabajar por amor, ¿sabes? Tú trabajas por amor, algo que te gusta, le pone desempeño, entonces, al cabo del tiempo, es que tu trabajo te empieza a dar dinero, ese es el trabajo del artista. Y hablando de los temas de manejo, por ejemplo, ¿qué pasó con el Jordi? Porque de momento te vimos como, que te... Ok, Químico y Jordi se separan, ¿sabes? Yo sigo con Jordi, yo trabajé con Jordi alrededor de ocho meses, ¿sabes? Jordi como persona, ¿sabes? Como persona, y yo como manager, él sintió que él necesitaba probarse como artista, ¿sabes? Es como, es como el niño que cumple 18 años, y se quiere ir de casa a los padres, ¿sabes? Que no es que dejan de creer a los padres, porque a mí, Jordi Químico, me llaman, ¿sabes lo que te digo? Yo soy el papá, ¿sabes? Yo los creé, entonces, pero los hijos, vean un momento que quieren probarse por sí mismos, ¿sabes? Y salir de ese manto, de esa protección que yo siempre les puse, ¿me entiendes? Y ahí es donde, ¿sabes? Uno decide tomar caminos diferentes, ¿sabes? No fue que uno tuvo un problema, no, es que la vida es por etapas, y hay ciclos que se terminan, otros ciclos son para toda la vida, pero hay uno que sabe que... Que cumplen una función. en una etapa... Nadie sabe que a lo mejor el día de mañana nos volveremos a encontrar, ¿sabes? Cuando tú sientas que yo te hago falta, y cuando yo sienta que estoy preparado para volver a trabajar contigo, ¿sabes lo que te digo? La vida... Yo he aprendido que es así, yo cuando... Sí, cuando... Cuando... Cuando aquí mi guión, dice, ese varón, fue una etapa mía que yo estuve muy mal, sentimentalmente, porque yo creía que ese era el proyecto de mi vida. ¿Te afectó eso? Claro, a todos nos afectó, a mí, al mismo químico, a Jordi, al público, ¿sabes? A todo el mundo, porque eso fue un proyecto de corazón, y yo pensé que... Pero, mucha gente se estaba preguntando, si, con Kimi Kiyoti funcionando, decían, ok, Kimi Kiyoti está en el top, ¿qué va a hacer Michelle Boutin después de Kimi Kiyoti? ¿Sabes? No apostaste por el proyecto de Jordi, porque yo me acuerdo que sacaron un tema... no, 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 no es que yo aporté. ¿Apostaste? No, no, no es que yo aposté, es que yo soy real, yo, yo no dejo, a los míos que me hago, estén bien, mal, irregular, ¿me entiendes? Yo no podía dejar a Jordi, ¿sabes? A Jordi solo. ¿Y tú no crees que, que Orniel, eh, hizo, lo que en algún momento pudo haber hecho el Jordi, de probarse él como artista? Sabiendo que Orniel tiene como, ¿sabes? Como, tú te referías ahorita como... No, es que, no, es que, es que eso fue lo que hizo Orniel, ¿sabes? Eso fue lo que él hizo, nosotros conversamos, ¿me entiendes? Y él me dijo, yo quiero probarme solo, ¿sabes? Yo siento que es el momento de yo probarme solo. Yo le dije, yo siento que no es el momento, ¿sabes? Nosotros hicimos un proyecto juntos, vamos a hacer la gira completa para los, ¿sabes? Para los Estados Unidos, recogemos toda la pata por la que los tres trabajamos, ¿sabes? Que no fue tú solo. Y él, en ese momento, no entendió, ¿sabes? ¿Cómo, cómo, cómo explicarte? Cuando tú llegas a ese nivel que estábamos nosotros, ¿sabes? Que te llega la fama, el dinero, el ego te ciega. Y yo estaba cegado, con mi ego, o miel estaba cegado, con su ego, y yo de igual. Entonces, cuando tú vives eso, tú empiezas a tener contradicciones, porque los tres teníamos el ego, ¿me entiendes? En ese momento por los cielos. ¿Crees que eso le puede pasar a los artistas? Les pasa a todo. Cuando llegan a un pico. Les pasa a todo. Les pasa a todo. ¿Sabes? Cuba es un país que nosotros sabemos que, ¿sabes? Es un país pobre. Entonces, los artistas, cuando tienen éxito, van de cero a cien muy rápido. Entonces, te empiezas a rodear de falsos amigos, personas que te idolatran, te empiezas a rodear de personas que están al lado de ti y te dan la razón en todo, así tú estando mal. Y eso es lo que te lleva a cometer errores. Te alimenta de ese error. Claro, a todos los artistas les pasa eso. ¿Sabes? Tú tienes que estar preparado mentalmente para cuando te llegue el éxito. Es muy complicado. Te nula la vista. Sufre. Yo lo llamé crisis de ego momentánea. Si luego yo muevo mi terapia, ¿sabes? Claro, es el momento que tú sientas una crisis donde tú te crees que tienes a Dios cogido por las ambas. Y es cuando Dios te dice, cola, vamos, ¿sabes lo que te digo? El quien sube como coco cae. Claro, bro, él les ha pasado a todos. A todos les ha pasado. Jordi no ha tenido un éxito más grande que el químico Jordi. El químico no ha tenido un éxito más grande que el químico Jordi. ¿Sabes lo que te digo? Porque tienen que madurar como artistas. O sea, no es que no, no es que, no es que no puedan hacerlo, ellos sí pueden hacerlo los dos. Porque ellos son un par de animales, los dos, como solistas. Pero tienen que madurar, ¿sabes? La vida, el karma y el aura tienen que ver el sacrificio de ellos como vio el sacrificio de Químico Jordi y de Michel Boutin. ¿Sabes? Para que les llegue. Y tienen que saber que ellos están preparados mentalmente para cuando les llegue ese momento no lo vuelven a perder. El momento de su pick. Claro, bro, él, ¿me entiendes? De los artistas que tú has manejado, o sea, tú puedes decir que que Químico Jordi son el grupo más talentoso que tú has tenido o el mayor el símbolo como manager que has tenido. Mira, yo no soy un buen de fecha, o sea, yo no soy un promotor, o sea, está el manager que lo que hace es coger al artista y empieza a vender fecha. Ese puede tener diez artistas. O sea, está Michel Boutin que no es un buen de fecha, yo no aboquen, o sea, yo soy dueño de mi sello discográfico y yo creo al artista, ¿sabes? Yo creo, a mí, yo disfruto el proceso, o sea, yo cojo al artista de cero y lo hago al artista, ¿sabes? Con el tiempo. Entonces, hasta ahora los artistas con más resultados que yo he tenido es Químico Jordi, pero talento tienen todo, ¿sabes? Pero si tienes que decir un nombre de un artista talentoso que ha estado bajo tu seo discográfico. Es que yo es que yo soy nuevo en esto, ¿sabes? Es que yo soy nuevo, yo he manejado aquí Miqui Jordi, Sergio, Tienes ahora a Carly Chowa, a Carly Chowa, que están muy bien alismo en Cuba y yo Anistar, que llevo como seis meses en Portugal por problemas de él personal y no hemos trabajado, ¿sabes? pero yo aparte, te comento, aparte de manejar, soy A.I.R. de Prima de Récord, ¿sabes? Soy como decirle un cazatalento, aparte de eso, ahora mismo estoy haciendo booking aquí en los Estados Unidos, aparte de eso, soy influencer, aparte de eso, aparte de eso, aparte de eso, soy dueño de una empresa en Cuba que Madrid es una que ahora sí, yo estoy, ¿sabes? No, papi, es que, como te digo, yo soy, eso es como una empresa en Cuba, o sea, ¿eh? Tienes toda una tienda. Me la abrí de bar re-extractorante y me estoy haciendo ahora una tienda de comida. Agua. ¿sabes? Invencionista. ¿sabes, bro? Yo soy, yo lo mismo que A, también soy productor musical, también soy compositor, yo, yo pertenezco a Ascal, ¿sabes? Yo, yo, yo tengo, ¿cuántos temas tengo registrados en Ascal? A mi nombre, Iria. ¿sabes? ¿sabes? Yo produzco, tú quieres hacer un disco y yo te lo hago. ¿Quién te ayuda con la producción, Andy? Andy Jombie, Jombie. No, bro, estoy trabajando con, sí, con un productor nueva obra que se llama Carl Levy, que es un chamaco súper, es decir, como decir, en mi compañía, yo hago de todo, es decir, yo ahora mismo puedo quedarme sin artista. Que tú puedes seguir produciendo. No, es que, es que, es que lo estoy haciendo. ¿Cuánto hace Michelito de Realía? A mes, casi 20 pagos, sumando aquí, aquí en Cuba, casi 20 mil dólares, apartando el derecho al doctor, porque hay dos cosas, ¿me entiendo? y humildemente. Casi gente, ¿sabes lo que digo? La pregunta a ti ya te respondió. Casi gente, por eso es que, ¿sabes? Sin pagar billes en Cuba. No, relajado, comente, empecé en Cuba. ¿Sabes lo que te digo? Ya, que comenta mil dólares. Estoy un poco desmotivado. No, estoy un poco desmotivado porque todavía no ha venido una persona que ya, ni remotamente, la mitad de lo que hago yo. Entonces, cuando tú tienes, no, no, esto no, brother, no, escúchame, esto no es fronteo, ni yo estoy, ¿sabes? Nada de nadie, es la pura, es realidad. ¿Sabes lo que te he dicho? No, mira, no hay todavía un grupo que haya tenido más éxito que aquí en mi que ordinaria. no existe. Dime uno, ¿no existe? ¿No ha habido? No existe. Pero, pero, en el reparto, en el reparto, no, olvídate, no, el repartero, no, ¿sabes? No, no, esperate un momentico. No ha habido, no ha habido, no ha habido un grupo de reparteros que ha hecho toda la gira que hice yo, no existe, ninguno. No, repartero, repartero creo que no. ¿Sabes? No, el repartero no existe, no hay un man, que busque más dinero que yo, no existe, es la verdad, es la verdad, es la verdad. No, cuando me caiga aquello me calicó, no, es la verdad, mi carro en Cuba, mi carro en Cuba, 80 palos cachetes, en cuero el crédito, pagado cachete en Cuba, es la verdad, ¿tájate? 40 palos en el cuello, 20 palos en la mano, un T.S. en la mano. Polar y coge. Agotillo, mírame, no todo, para que tú me entiendas, no todo es el dinero, y no todo, es lo, escucha esto, no todo es el dinero, y lo material, no te define, como persona, ni como ser humano, pero sí define, en qué tú has invertido, tu tiempo y tu dinero, ¿sabes lo que te digo? Si, aunque yo tenga, ese mil arriba, eso no me hace buena persona, a mí la buena persona, es mi corazón, ¿me entiendes? Mis principios, y mis conceptos, ¿sabes? Y mi palabra, que yo cuando doy, mi palabra, mi palabra, vale más que todo, ¿sabes lo que te digo? Y como yo me he comportado, con muchas personas, que me han salido mal, agradecido, y yo les sigo tirando caos, ¿sabes lo que te digo? Eso es lo que me define a mí, como ser humano, y como persona, por eso, la vida, me permite, tener tantas cosas materiales, aparte de yo, eso es la mente, ¿sabes lo que te digo? Déjame hacer una pregunta, para cerrar con el tema, de Químico y Jordi, porque, si Químico y Jordi, como dúo, no se hubieran separado, ¿a dónde tú crees que hubieran llegado? Papi, si Químico y Jordi, Químico y Jordi, se venía que separar, sí o sí, ¿sabes? Ese grupo se venía que separar, sí o sí, si no hubiese separado, hubiese yo un picado, ¿tú crees? Claro, porque ya estábamos infestados, los tres, ¿sabes? Ya, ya, el rol de cada uno, se empezó a perder, uno quería hacer la cosa del otro, uno, ¿sabes? Ya va a brillar, cuando eso, si, cuando tú, mira, cuando tú llegas al éxito, y tú te olvidas, ¿cómo fue que tú llegaste? Es como he dicho, que el hombre que olvidó ese pasado, está condenado a repetirlo, ¿sabes lo que te he dicho? ¿Por qué dijo eso? Si tú olvidas, ¿cómo fue que tú llegaste? Claro. Al lugar que tú estabas, y tú empiezas a romper esa barrera, ya tú te vas a pique. Pero yo no sé, ¿qué pasa con los dúos? Papi, papi no, bro, entiende esto, el ser humano es complicado, ¿sabes? Es como, es como, el otro día, yo oí un meme, que decía, estás empezando a tener plata y éxito, prepárate que el diablo va por ti. Claro. ¿Sabes? Prepárate que el diablo va por ti, viene, viene el bicho a embezenarte, vienen las mujeres a embezenarte, es cuando empiezas a irte por el mundo, de la roba, empiezas a hacer droga, ¿sabes? Y eso te saca de tus canales, ¿sabes? La roba, el alcohol, todas esas cosas, las mujeres, ¿sabes? la vida nocturna, te saca de lo que verdaderamente tú, 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 tú tienes que hacer, que es trabajar, ¿sabes lo que te he dicho? Entonces, el éxito llega a todo eso, es como te he dicho, es la otra parte de lo que no se dice. Habías dicho, prepárate, cuando el éxito llega a ti, el diablo va por ti, el diablo va por ti, ¿sabes? Ten cuidado. A mí me gustaría preguntarte, eh, de esto que pasó con Maxwell, en Cuba, porque el tipo tuvo un éxito con la triple M, lo tiene, no lo tuvo, lo sigue teniendo. Sí, me refiero, porque pasó algo con la canción, la canción sale, fue un palo, guap, se quedó tranquilo un rato, y después se fue viral en TikTok mundial. Claro. Entonces, eso fue una cosa que, ningún artista creo que la había pasado hace mucho tiempo, con alguna canción tan viral, y, ¿qué crees que pasó con él, de la polémica que hubo, que la gente decía que tenía ego? A mí no, mira, mira, a ver, yo que conozco, conozco a Maxwell de hace años, Maxwell siempre ha tenido esa actitud, o sea, de años, ahora, ¿cómo explicarte? Papi, cuando tú llegas a ese momento, que está Maxwell ahora mismo, el que no te miraba, te empieza a mirar, el que no te criticaba, te empieza a criticar, y tienes que estar bien preparado mentalmente para eso, él no estaba bien preparado para ese momento, o sea, o sea, fíjate que él, a él lo empezaron a atacar en la red, y él dijo, hasta que no iba a cantar más, dijo que era una estrategia, eso por favor. Brother, no, eso, papi, yo, yo mismo, yo me he delimido, o sea, pregúntale a ella, que he dicho, yo no quiero hacer más esto, quiero ponerme otra cosa, momento que viene uno, que uno es un ser humano, uno le viera, uno es un ser humano, yo creo que todos pasamos por eso, todo el mundo. Es un ser humano que uno pierde la fe, porque la vida, no, porque las cosas no te salen como tú piensas, tú pierdes la fe, y dice, ya, me voy a quitar, ¿me entiendes? Y, y, entonces, brother, a todos nos pasa, a él se le río una cosa, que si la mujer, seguro que él lleva a su casa, más huele a padre de familia, más tiene como, como, y para nosotros, lo más grande que hay, es la familia, por lo menos para mí, ¿sabes? Lo más grande que yo tengo, es mi esposa, es mi hijo, y mis padres, y mis hermanos, o sea, mi familia, tú, que por tu carrera, tú dices, el dinero está maldito, de madre, yo siempre había anhelado, ser exitoso, vine a tener éxito, y el dinero llegó, a mi vida, y lo que hice fue, traerme el problema personal, entonces, es un ser, o sea, prefiero no tener dinero, y estar calmado, ¿crees que eso, que Mawel internacionalizó el reparto, como él lo dice? Papi, mira, el reparto, cada cual, ha puesto su granito de arena, él sabe que, el que está escuchando, el tema de Mawel, no sabe ni qué reparto, o sea, el tema se pegó, y se fue, y la poca se pegó, pero muchas, tú crees que, el Georgina, la mujer de Ronaldo, le dijo, le dijo a Cristiano, el tema está en el pacto, ¿no se lo digo? ¿me entiendes? Pero, el tema se fue viral, papi, yo estoy contento, papi, yo le escribí un par de Mawel, le dije, mi hermano, estoy muy feliz por ti, me siento, eh, feliz por lo que estás haciendo, te doy muchas felicidades, métele para adelante, no, no, no te deje guiar, papi, le di el consejo que a mí, nunca nadie me dio, ¿sabes? O, le dije, hermano, no te deje guiar por los haters, sigue para adelante, este éxito, trata de, de mantenerlo, yo se lo escribí, y Mawel me dijo, hermano, estoy muy feliz porque tú me dejes a mí, ese consejo, ¿sabes lo que te digo, bro? Tú como Mara, me imagino que has, eh, sentido y disfrutado, el proceso de cada palo que ha creado, eh, alguno de tus artistas, sí, después de un palo, de un palazo, como por ejemplo ese, la triple M, sí, lo siguiente es hacer, uno más duro, ¿verdad? Papi, sí, sí, pero lo que pasa es, que papi, ¿cómo, cómo explicarte? Papi, triple M fue un palo, ese fue un palazo, eso fue una mata, eso no es un palo, eso es una mata, con papi, a mí eso fue una mata, papi, nadie había dado, olvídate de lo que decía cualquier persona, el guachinero no es más grande que la, que la, que la triple M, por nada, sabe por nada el mundo, ningún tema de Kimi Kiyoti, es más grande que la triple M, los números ahora son otros, claro, ¿qué pasa? que con esto de la, de toda la inmigración masiva, de todos los cubanos, para los Estados Unidos, sabes, antes el cubano tenía 50 mil oyentes, a todo el que estaba en Cuba, emigrar para acá, son 200 mil oyentes más, que uno tiene aquí, son 200 mil gente más en TikTok, ese fue uno de los motivos, por lo que yo quise venir, porque en Cuba no hay TikTok, y la música ahora mismo está circulando en TikTok, ¿tú viniste a Miami por TikTok? yo, y no he hecho un TikTok, ¿tú viniste a Miami, hacerte un TikTok? ¿tú viniste a abrirte un TikTok? no, no, yo lo tenía abierto desde hace años, pero nunca lo había atendido, pero ahora mismo la música, es por ahí, está circulando en TikTok, ya la gente, no, mira, la gente no está ni para ver videos en YouTube, la gente está para ver TikTok, y Spotify, tú mismo, ¿sabes qué? mira, yo llego aquí, es cinco días, y yo me doy cuenta que aquí las personas manejan mucho, y los tramos son muy largos, ¿sabes? y tú manejando, no tienes tiempo para tú abrir YouTube, tú pones el GPS, abre Spotify, y lo que haces es oír música, oír la radio, es decir, que el tiempo aquí no te da tiempo para ver YouTube. Fiche, me gustaría preguntarte, hace unos capítulos tuvimos a Pututi, Alejandro, y entonces, él nos comentó una cosa que pasó con Planes, con un tema con Osniel, que en ese tiempo creo que estaba firmado igual por Planes Records, que era un remix que se iban a hacer de La Popola, si no me equivoco, con Sebastián Yatra y Luis Fons, ¿por qué esa canción no se dio y Planes no se dio? ¿Por qué? ¿Por qué ellos no lo hicieron? ¿Por qué ellos no lo hicieron? ¿Por qué Pututi no lo hizo? Ok, vamos de cero, tú eres, tú eres mi artista, yo te creé, tú eres la persona que tú eres ahora, por el trabajo que yo hice, porque en Cuba hay 70 mil personas con mucho más talento, o sea, y cuando empecé a trabajar contigo, tú estás en los sitios vendiendo pan, entonces, tú eres la persona que tú eres, por el trabajo que yo hice, y por tu talento también, o sea, es decir, 50-50, cuando tú fuiste a mi casa, yo no te obligué a firmar, yo te, yo te, entre el controlador te dije, llévate por tu casa y revísalo, ah, tú en ese momento, la moción de firmar por Michelle Bouty, no tenía nada, ¿me entiendes? firmaste, ¿sabes lo que te digo? Ya, tú tienes que hacerte responsable como hombre de tu decisión, por eso que te digo, las personas son una cosa cuando tienen, y son otra cuando no tienen, cuando tú no tienes, tú sigues más o menos para adelante, y cuando empiezas a tener el 5 pesos, te crees que todo fue por ti, es como que ustedes sean las 3 personas, y su programa tenga éxito, más de, es decir, más de el que tiene, y tú digas que el que, que el programa tiene éxito por ti, no, es un proyecto de los 3, no soy yo, y tú digas, el que eres tú, no soy yo, no soy yo, o sea, cuando tú pierdes eso, ya dejas de funcionar, ¿sabes entonces? A Osniel le quedan 8 meses, o es que, ¿qué tiempo viene? Un tiempo, él va al contrato, y se le digo, sí, haz el tema, pero tenemos que distribuirlo nosotros, ellos por el ego, de no distribuirlo con nosotros, dijeron, dejaron el tema ahí, y no lo sacaron, pero el tema siempre, ¿sabes? Siempre se, siempre se dijo que sí, vamos a hacerlo. Pero, porque, yo no recuerdo con exactitud, y tampoco estaba ahí, ni nada de eso, o sea, yo por lo que recuerdo que hablamos, o sea, si una disquera como Sony, Sí. que es, mucho más grande, con el respeto, voy a tener planes récord, estamos hablando de otras ligas, o sea, si deciden ellos como, hacerse cargo, de la distribución del tema, no sería como lo más sensato, digamos, o negociar un porcentaje, te voy a poner un ejemplo lógico, ahora mismo, ubícate que yo, cuando Kini Kiyoti, se separó, ¿sabes? Osniel podía sacar, toda la música, que él quisiera, y yo podía decir, que no sacara más música, porque, la gente veía, como que, tú lo tenías amarrado, como que planes, lo tenías amarrado, papi no, amarrado, que yo te decía, no puede sacar más música, hasta que un año, que eso le pasó, a Don Omar, con Sony, le pasó, le ha, le ha pasado, Pablo Londra, Pablo Londra, creo, a todo, a todo el mundo, cuando incumple un contrato, entonces, la gente empezó, atacar a mí la red, papi, yo no puedo regalar mi trabajo, ese es mi trabajo, ¿sabes lo que te he dicho? Y tú fuiste, el que decidiste, el seguir tu camino, ¿sabes lo que te he dicho? Si, a ti nadie te, ni nadie te estafó un medio, ni yo te robé nada, ¿me entiendes? Es porque si no, hubiese salido públicamente. O sea, lo que estaban explicando, fuera de cámara, que no se escuchó, es que el artista principal, Dale Budutis, ¿no? Sí. Le cedió 50% de Master, a Plane, a Plane, y cuando. Por tanto, Plane entra en la negociación. En la negociación, en con Sony, se empezó a negociar. O sea, que no se dio un acuerdo, en una cuestión de negociación. se empezó a negociar, y las cosas, se enfriaron, pero la disponibilidad, siempre estuvo, para que el tema saliera. Ahora, ¿qué pasa? El cubano siempre tiene, la mala costumbre, de echar la culpa, al otro cubano. No digo que Dale, esté echando la culpa a nadie. O sea, lo que estoy explicando, es de que hay que aprender, a hacerse responsable, de sus errores. Yo entiendo, o sea, lo que yo estoy tratando, de aclarar, no, no, o sea, una pregunta que me hago, sí, es, o sea, y vuelvo y repito, siendo una disquera, como Sony. Sí, ok, vuelvo y repito, sin menospreciar, a Plane Records. No, tú no crees, tú no crees, tú no crees un feature, a otra persona, si tú fuiste, es que te hagas por eso. Lo comprendo perfectamente, pero, no, Sony. ¿Eh? Sí, pero puede ser, no, 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 es una negociación. No, no, entiende esto, las disqueras, son herramientas, para los artistas, ¿sabes? Y los artistas, son herramientas, para las disqueras. Es un win-win. Sony, para ser Sony, tú vas a tener un palo, ¿sabes? Si no es Sony, no es Sony. Sony se posicionó, porque sacó, entre los discos, de éxitos mundiales. Exacto. Entonces, si tú, que tú, tú como disquera, tú quieres ser Sony, si tú, tus éxitos, se los cedes a Sony, nunca vas a llegar, al nivel de Sony. Esa, esa es la explicación, ¿me entiendes? ¿sabes? El palo, cuando se va al palo, se va al palo, con la disquera que sea. Pero yo creo que eso, vos, yo creo que ese, que ese. Api, la triple M, ¿con quién, sabes, quién, 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 quién le puso en medio, a la triple M. Dime si el tema, de Brutti, tuvo más éxito, que la triple M. No. Entonces, la disquera no te define, lo que se va a pegar, se va a pegar, el éxito, el éxito viene. La diferencia de la, la, la cosa, la cosa similar que tiene, disculpa, que tiene la triple M, con la Popola, creo que fue, precisamente, porque la Popola, se fue a virar en TikTok, con los challenge que hace, de Dale Pututi, y alguien de Sony lo ve, y dice, ok, este tema, me conviene para este, y este artista. Sí. Y según lo que tengo entendido, con Alejandro, era que en el tema, de la negociación, sí, creo que le iban a dar, un por ciento a planes, de lo que generara, de Luis Fonsi, o algo así, y como que no se dio, porque planes operantes, no se dijeron. Sí, pero, no se dio, no por planes. Claro. O sea, se dio porque dejaron enfriar, la negociación, ¿sabes? Pero el plan está en la, no fue una cosa que dijeron, no. Es que esto es un negocio, la música es un negocio, esto no es que yo sea amigo tuyo, y tú ves mi hermano, la música es un negocio, cuando tú entiendas que esto es un business, tú empiezas a verlo como un negocio. Eso es lo que te digo, ¿sabes? Esto, ese problema no puedes verlo personal. Claro. Tienes que verlo que yo defiendo mis intereses, y tú los tuyos. A ver. Uno se sienta en una mesa, y tú discutes. Bim, bam, bim, bam, ¿sabes? Te digo. Brother, hay temas que se demoran dos años en salir. ¿Tú sabes eso? Y cuando sale en San Pablo. Claro, porque se pasan dos años negociando cómo va a salir el tema. ¿Sabes? Gente suena, tiene temas grabados hace cuatro años que no han salido todavía. Fui tu único persona. ¿Sabes lo que te digo? Entonces, la música es de tiempo. Cuando tú llegas a esos niveles, tú tienes que sentarte bien. ver cómo tú vas a negociar. No aquí, que uno, aquí uno está jugando de mal. Claro. ¿Sabes lo que te digo? En esos términos, es de disquera a disquera, manda correo para aquí, manda correo para acá. Claro, brother. O sea, lo que están diciendo fuera de cámara. El problema es que no se oye. Sí. Es que, o sea, están diciendo que tampoco era que estaban confirmados al 100%. Los pichos. Era como lo que se iba, lo que iba a hacer con los porcentajes de Italia. A ver, mira, todo fue una propuesta. Ok. Un ejemplo, yo soy Sony. Yo veo que un tema está viral en TikTok. Te digo, Carnota, te puedo proponer, montar en tu tema, a fulano y a cinclar. A fulano y a cinclar. Ok, estos son mis términos. Tú me dices a mí, mira, de ese tema, el 50% es el hermano. Ya me diste al hermano en la negociación, que eso es culpa tuya, eso es culpa mía. Y somos tres personas. Pero, ni periquito, ni periquito, sabe que el tema existe. ¿Sabes lo que te digo? Claro. El tema nunca se va a grabar. Claro. Eso fue, es decir, cuando tú negocias, ya que tú pones los términos, es que, es que se hace. en esa negociación, fue donde las cosas se enfriaron, porque ellos mismos, no se entendieron. Porque cada cual tiró pa' su lado. Claro. ¿Me entiendes, bro? Evidentemente, uno defiende. Claro. Entonces, así es como funciona, el mundo. Lo que pasa es que, el cubano, todavía tiene, la mente en Cuba. Claro. ¿Me entiendes? Pero por esa parte. O sea, el mundo funciona así. El mundo funciona así, bro. Papi, pero eso, es que tú ves, que lo haces. ¿Sabes? Alexander, yo, o sea, yo, yo sigo mucho, Alexander, ¿sabes? Para mí, ese tipo es uno, de los que más sabe, para no existir, que es el que más sabe. ¿Me entiendes? Del negocio de la música. Sí. Y el tío, en una entrevista, yo soy en Telezona, y yo me pasé, seis meses, enviándole canciones, a Don Omar, para hacer un tema con Don Omar. Después pasé, seis meses para grabarla, y después, seis meses para hacer, el video. ¿Qué es tiempo? Año y medio. ¿Sabes lo que te he dicho? Sí, hay niveles que uno desconoce, porque uno está adaptado a coger un micrófono, que se compró en Amazon, grabar en su casa, mezclar con una Foco Ray, y darle candela a eso, ¿me entiendes? Pero el mundo real, no funciona así. El mundo real, de la industria, funciona diferente. Lo que pasa es que, no son pocos los cubanos, que están cobrados, en la industria real. Pero yo ahorita, o sea, para, a lo mejor no es que tenga que ver mucho, con el ejemplo este, pero ahorita lo que decía Andy de Sony, y tú crees que hubiera sido, por ejemplo, debatiendo un poco este tema, hubiera sido lo mismo bailando sin Enrique Iglesias, yo creo que no. O sea, lo que yo estaba tratando de decir, lo que yo estaba tratando de decir, y esta es mi opinión, o sea, yo creo que el reparto, por hablar de reparto cubano, digamos que no ha, o la música cubana en general, no ha alcanzado a otro nivel, porque puedan pasar cosas como esa. Papi, la música cubana no ha alcanzado a otro nivel, porque el pueblo de cubano no tiene dinero, porque en Cuba no hay internet, porque en Cuba no hay nada. Pero hay otros cubanos, no, 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 mírame, escúchame, la música cubana, no camina por Cuba, que Cuba no existe en el mundo, en Cuba no hay Spotify, en Cuba no hay internet, o sea, como te digo, yo mismo, yo, escúchame, papi, mírame, te voy a explicar por qué, yo soy un disquero, ok, y yo quiero firmar, yo soy un disquero, y quiero firmar un cubano, lo primero que guardo, es ver los números de ese artista. ¿De dónde vienen los números de cualquier artista de su país? Claro, es verdad. Si tú, ¿sabes? Si tú, si tú como artista, un ejemplo, yo, que soy Manel, si yo hubiese nacido en Puerto Rico y hubiese tenido todo mi éxito en Puerto Rico, yo hubiese dos millones de seguidores en Instagram. Pero nací en un país donde la gente no tiene internet, no tiene costumbre de darte followers, ¿sabes? No, no te ve como artista. Precisamente por eso. Si se presenta una oportunidad como la que se presentó de La Popola con un discográfico como Sony, o sea, yo creo que por el bien, yo sé que es un negocio y eso yo lo entiendo perfectamente porque yo comprendo el capitalismo perfectamente. O sea, si se presenta ese tipo de oportunidad, digo yo, si tanto amor y pasión tú tienes por un, por la música que es lo que tú haces y tal, o sea, yo creo que sería una buena decisión hacerlo. Pero es que ese negocio va a hacerlo. Sí, el negocio se hizo para hacerlo. Claro, pero tú sabes, no es que, no es que yo, no, Sí, pero tiene que ser un ganar, ganar es lo que tú dices. Se puso para hacerlo. Obviamente, pero igual se está ganando, pero se está ganando de otra manera. Pero tú piensas que eso va a aportar a la cultura. Porque es un tema como eso puede aportar al género cubano porque es como, a mí, mírame, se quiso hacer, a lo mejor sale de aquí a seis meses, a lo mejor estamos hablando de un tema. Ahora está enfriado y se calienta de nuevo. A lo mejor de ahí un año el tema sale, tú no sabes, ¿sabes? No es que el tema no vaya a salir, es que la renovación se enfrió. Vamos a entrar en... La verdad es verdad con Pututi que lo metimos aquí en el momento. No, no, no. Pututi, estamos... Mira, Pututi, un saludo. No, no, bro. Un saludo para Luis Fonsi para Sebastián Yatra. No, bro. No, mira, es bueno este tipo de conversaciones. Claro. O sea, para que el público se nutra de información, ¿sabes? Se nutre un poco de lo que yo sé desde tu punto de vista de tu estudio, ¿sabes? Es bueno que esto pase, brother, ¿sabes? Esto es un tema que se deberían tocar hasta un poco más. Claro. ¿Entiendes? ¿Sabes? Para que el que está detrás del vidrio sepa realmente qué es lo que pasa. ¿Qué es Luis Fonsi? ¿Eh? ¿Para el turista ahora cuando? Awesome. Ferrante, veo. Ferrante y Michelito no hables más mierda. Ay, mira, mira. Hables más mierda. aquí hay que recoger a Michelito. Eres uno de los de los artistas, influencers, músicos, pues, y loco, bailarín, inventor. Inventor. Y a todos. Eh, más polémico, ya lo dijimos ahorita. Sí. Eh, y has tenido tu rifirrafas con algunos artistas de género. Sí. O sea, a mí me gustaría preguntarte por varios, que yo puse un sticker en el WhatsApp de Cuba comentando y me decían, pregúntale por Yomir. ¿Qué tiene Michelito con Yomir? Nada, el problema que yo tuve con Yomir fue cuando aquí me quedó que cuando el tema ha pasado. en ese momento el tema estaba saliendo monera, el de el de Belán. Ok. Él cogía el tema y él cogía un VPN se me unía en Japón que iba a seis horas de diferencia bajada el tema y lo soltaba en Televán. El tema el audio salió seis horas antes de que el tema saliera y ellos me llamaron pensando que era yo. Yo le dije, broder, mira. Yo recuerdo eso. Yo le dije, broder, mira, yo nunca fui culpable de eso. Coño, broder, ¿cómo tú crees? Que si yo soy, ¿me entiendes? Si yo creo que todo eso, yo voy a fictar el tema. Él puso un cartel en Instagram de que él, de que la culpa había sido por el equipo trajo de Kimmy Kiyoti. ¿Sabes lo que te digo? A la hora cuando ellos se dieron cuenta que no fui yo, me mandaron un mensaje al privado pidiendo mi disculpa. Pero si tú hiciste, si tú me hiciste a mí culpable de público, tu disculpa tiene que ser pública también porque tú hablaste de mi persona. ¿sabes? Y desde ese momento descompaginamos. Yo no tengo... ¿Actualmente? Actualmente no... No hablan. No tenemos vínculos, pero Manner es muy amigo mío en lo personal. Yo no tengo... Sí. Albert es una de las personas que yo admiro mucho y respeto porque sabe mucho. Yo no tengo problema personal con Jomín. no tengo... Si lo veo mañana, a lo mejor lo saludo y hasta le doy un abrazo porque eso pasó hace mucho tiempo, ¿me entiendes? Y eso son cosas que pasan en la música, ¿me entiendes? Son cosas normales. Pero bueno, ponerle a la persona con Jomín y no tengo. O sea, eso pasó y ya... Fue por un malentendido. Fue un malentendido que ninguno de los dos subimos a manejarlo de la mejor... Yo me sentí mal porque... Oye, si yo te estoy jugando, yo te juré hasta por mis chamacos. Aquí no fui. Tú tienes que creer en mis palabras, ¿me entiendes? Y no creyeron. Ahora que estás jurando por tus chamacos, cuéntame, si Jensel estuviera aquí ahora mismo en Estados Unidos contigo, ¿a dónde lo llevarías? A Parque Disney a comer boom. Si papi, a Parque Disney a comer Burger King. Burger King. ¿En el Parque Disney? Le dieron un momio hermano y le dije a mí, que mire cuántos tipos de lados hay aquí. A mí me deprida mucho ir al momio hermano y que haya de todo y que mi chapa no pueda tenerlo, ¿me entiendes? Eso es lo que me parte. Me parte feo. Y personalmente hablando de tu pareja, ¿tienes pareja ahora? Sí, tengo una pareja. ¿Tienes pareja? Sí, tengo una pareja. Felizmente. Felizmente. contento. Como tal hombrí. Awesome. 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 Mira, recientemente hubo una polémica con tu llegada, con un tema que se filtró. No sé. No sabe. No sabe. No sabe. se llama ballet. ¿Eh? ¿Y ese tema saldrá o no saldrá? Mira, mira, yo llegué, el tema yo, yo hablo con Orniel para que el tema saliera, Orniel me dice que sí, yo subo un corto de 30 segundos, el tema se va a virar en las redes, por la temática del tema se involucran personas en esa canción, esas personas empiezan a dar su punto de vista y Orniel decide no sacarla ahora. No me dio una explicación ni nada, él solo le comentó que no iba a sacar el tema y ya. Entonces, es decir, que no lo iba a sacar por ahora. No sé, parece que el tema se filtró, no sé que el filtró, yo no fui. ¿Sabes lo que te digo? Lo subió Martí. Lo subió Martí, yo no fui que lo filtré y él me llamó a preguntarme que por qué el tema está filtrado, si el tema iba a salir después. No sé, yo le dije que yo no había filtrado nada. A lo mejor el tema, a lo mejor después que yo hice el tema viral, él decidió sacarlo después, ¿me entiendes? Pero bueno, ya se filtró una maqueta, yo no sé. ¿Salió el paquete? Yo no sé, ¿sabes lo que te digo? Se filtró el paquete y mi chuelito no tiene nada que ver en eso, yo no sé. Yo no la agarro el paquete. Mi chuelito. No, es que, es que, no, es que, ¿sabes? Después que yo te he dado viral el tema, ¿sabes lo que te digo? Y tú decides el sacarlo después, eso es algo raro. O no sacarlo. O no, el tema seguro. Claro, cuando tú estás preocupado porque el tema se filtró, es porque tú quieres el sacarlo después. Claro. ¿Cómo la? Nada de preguntarte, porque tú tienes, eres una persona con mucha personalidad. Sí. y además, él es. Es así, se toca el role, ¿viste eso? Qué clase flow. No, guay, huevo. Viva huevo. Pico alto en la mano. Y alto sin las prendas. Y alto sin las prendas. Y mañana se van a hacer los dientes. Y eso que no quiere, me lo voy a hacer con la música. Mira, por siéntate, discúlpame un momentico, discúlpame, discúlpame. Te van a hacer los dientes, me dijiste. Sí. Antes de que te lo haga, para que ya los tengas aquí, pero para que no te hagas estos. Ajá. Hay que llegar a mí ahí. Digo puta. No te vas a tirar estos a hacer. Sí, son los que me gustan. ¿Estos te gustan? Yo los quiero hacer así. No. Bien grande y blanco. Blanco. Después me los cambio. Enchicleteate. Sí. Yo tengo una clínica buenísima para eso. Sí. Sí. ¿Cómo se llama? Se llama Sunset Smile Creation. Yo sé que tú no te lo vas a hacer así. Pero diablo, como sabes, hablar en inglés. No me viste. Guau. Awesome. Si quieres hacerte cualquier cosa, es con ellos, caballero. Te dejo el Black Friday. Aquí no me enfoca Michelito porque lo enredo con la promoción de mañana. Oye, disculpa por interrumpirte, mi chiquitito. Entonces, como, y precisamente por esa personalidad que tú tienes, te haces notar y la gente te conoce mucho. O sea, eres como más que un manager. Eres como, no sé, la palabra no sería como... Influencer. Tú serías influencer. Fidura pública. Fidura pública. ¿Y si influye? Es un artistaje. Es un artistaje. Es un artistaje. Es un artistaje. Si hace lo que se puede. ¿Cómo, cómo, cómo tú lidias con, con, por ejemplo, digamos que con el hate que te puedan hacer en las redes y todo? Papi, ya aprendí a vivir con eso ya. Tú tienes que aprender de que tú no puedes caerle bien a todo el mundo. Eso es inevitable. Papi, es imposible caerle bien a todo el mundo. Y mi personalidad a veces puede, tú la miras desde afuera y tú la puedes ver un poco arrogante. ¿Sabes? Pero el que me conoce de verdad sabe que yo no soy esa persona. Y sabes que, 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 que si yo publico, que yo tengo un role, es para que tú veas que tú, que tú, si trabajas, también le puedes tener. ¿Sabes? Que yo tengo no sé cuánto en el cuello. ¿Sabes? ¿Cuánto? ¿Cuánto? Yo tengo el ritmo como, va, 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 como casi cuartas de mi tú en el cuello de aquella otra cadena que me están estragando desde Cuba. Y, brother, si yo te lo digo, es para que tú digas, si él lo tiene, que él es un gajo cabezón. ¿Sabes lo que te digo? Yo también lo puedo tener. ¿Sabes lo que te digo? Yo también lo puedo hacer. Yo, como, brother, uno vive en, uno vive en un país donde las personas son, son pobres. Entonces, ¿cómo tú le das frontear a las mismas personas que deciden que te apoyan? Esas cosas de gente estúpida. Es que tú fuiste pobre en algún momento. No, yo soy pobre, tanque. Yo soy pobre, yo no tengo nada. No, la América en el cuello tú no eres pobre. Porque no es nada. Cuando tú llegas a un país como este, tú te das cuenta que tú no tienes nada. Es real. Que tú no tienes nada, que tú eres pobre. Los millonarios, de verdad, no tienen ni prendas. ¿Sabes lo que te digo? Cuando tú llegas a este país, te das cuenta que tú estás tirando perros, que tienes que seguir trabajando, que tienes que seguir te esforzando, que tienes que sacrificarte el triple. ¿Me entiendes? Que uno es pobre. Mira, otra pregunta que me hicieron en la encuesta fue, ¿qué pasó con One Piece? ¿También hay polémica con él en algún momento? No, lo que pasó con One Piece fue que hace años, qué sé yo, yo ni me acuerdo de eso. Eso fue cuando aquí en mi querido empezó. Yo con One Piece no tengo problemas ni con el equipo de trabajo tampoco. Lo que pasa es que a mí, uno no puede tampoco hablar con todo el mundo, mis padres cuestan plata. Ahora, a propósito que dijiste con One Piece, One Piece va a estar en el Sima Fet, un evento que va a ser aquí el día 2. A One Piece le cedí yo, yo tengo unos eventos los sábados en Cuba en el encuentro y yo le cedí mi sábado para que le hiciera su bienvenida porque no se iba para Perú y el pasaje lo tenía el domingo y yo le cedí mi día para que le hiciera su bienvenida. Yo no tengo problemas con un copo. Y el equipo de trabajo te refieres al equipo de trabajo viejo porque yo siento que de alguna forma en todos los sectores siempre hay como una competencia. Sí. Y entonces en cuanto a los manejos, ¿sabes? Mucha gente, hay muchos managers en Cuba, incluso gente que son amigos y se vuelven managers como fue, por ejemplo, el caso de Charlie O'Hiron que en algún momento dijo que el equipo de trabajo que los rodeaba eran parte de sus amigos y de la gente que crecía en Cuba. Quería preguntarte si ha existido una rivalidad entre Rami Récord y Michelito Dutti, en este caso Reimer. Bro, él depende desde el punto de vista que tú lo mires. ¿Sabes? Por mi parte, si ha existido una rivalidad ha sido muy sana, ¿sabes? Ha sido algo para motivarnos a los dos a trabajar. ¿Crees que la rivalidad es buena? Claro, bro, ¿sabes? Eso es bueno porque te motiva a trabajar. Cuando tú estás solo en tu peso, tú das chantas y dices, a las cuatro de las veces al final, ¿me entiendes? Así como estoy yo, que estoy solo en mi peso. Pero yo, aquí públicamente, yo respeto mucho a Raimel, respeto a todos sus artistas, los felicito por todo el trabajo que él ha hecho, ¿sabes? Porque ha sacado a chamacos del barrio y les ha dejado un camino a seguir, ¿me entiendes? No tengo problema con él, ahora mismo. No sé, han habido entrevistas ahí donde él ha dado su punto de vista, pero, ¿sabes? Yo eso respeto. ¿El punto de vista tuyo es referente a lo que él ha dicho? El punto de vista mío sobre él es mucho respeto, es felicitaciones, es sigue trabajando, hermano, ¿sabes? Sigue, 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 sigue trabajando. Esa, esa, esa es mi opinión. Yo no tengo problema con ni con él ni con nadie. En el ayer teníamos un vínculo, hoy no lo tenemos. ¿Ustedes eran amigos porque yo no sé dónde yo... No, bro, él, no, 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 él es amigo, no, no, él, él, él es una persona muy asociable y él es amigo de todo el mundo. Él era, nosotros trabajábamos... No sé, ¿sabes lo que te digo? Y yo, él en ese tiempo era el productor de Los Ángeles y yo trabajaba en el paquete y él, y a mi casa, ¿me entiendes? Y muchas veces él me dio buenos consejos, yo lo escuché porque él, te digo, él lleva tremenda cantidad de años vendiendo fechas, ¿me entiendes? Esa es su pinche. Lo que tú te referiste. ¿Eh? Lo que tú te referiste al principio en podcast con los agentes que vende fechas. No, no me refería a nada, él lleva, no, no me refería a nada, yo no me refería a nada, yo no me refería a nada, ni estoy hablando de nadie. Yo no me refería a nada, yo no me refería a nada, yo no me refería a nada. ¿Sabes? Bueno, nosotros tenemos un hueito con Andy aquí. ¿Tienes alguna otra pregunta que hacer? No, la José la hizo. Ya, la José la hizo toda. Yo la mis diez, mis diez, mis diez. Pero eso se tira a la vez. A mí te tiene un huevo. O sea, no, no es un huevo, simplemente te vamos, te voy a ir mostrando fotos de personas que tú conoces o, y pues, y pues, y pues nada, es simplemente como decir lo que piensas o lo que primero te venga a la mente. Ok, empezamos con esta, con Charlie o Jairo. Ejemplo de superacción va a ser, esos dos chamaquitos. Ahí está. Raimel. Buen manager. Raimel, te queremos. Uchel. Uchel. ¿Qué crees? ¿Qué crees? ¿Qué crees? Javi Uchel, tú no ves ese Uchel, míralo. Míralo, míralo ese Uchel. Esa es una liga de, no, ese Michael Uchel, en vez de Michael Jessen, Michael Uchel. Michael Uchel. Así es mío, yo, yo, yo quiero mucho a Uchel, bro. Mucho, 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 mucho. A Uchel, bro, a Jordi, sabe, yo, a los otros, los quiero mucho. Ya seré, papi, lo mismo. Sabe, papi, es, 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 el que enseñaste realmente a Uchel, el equipo. Ese es, Jordi. Jordi 56, mira, ¿se parece? ¿Qué? Ese es, Atway. Pero mira, lo partió, lo partió. Atway, ¿no? ¿Qué tú crees, Atway? Tremendo manager. Tremendo quemado. Dice que tremendo quemado va a ser. Tremendo quemado. No. El tío Ferrantino va a ser. Ese es tremendo, pero me suena, tremenda verra pieza que el pulito es. Es verdadero. Eso es todo. Es verdadero inventor. Es verdadero inventor. Esa es la madre de mi chamaco a ser. Sí, a ser. Esa fue la persona que me enredó la vida y me dijo, guarda ahí, coge el jato, para que tú, que te hagas el jato, para que te hagas el jato, para que te hagas el jato. O sea, yo aflojo el problema, la respeto mucho. Me dio lo que más yo quiero en mi vida, que es mi hijo, ¿Sabes? Y nada, muchas bendiciones para ella. Y que siga trabajando. Choco, man. Wow, bro. Tremente personaje. O sea, el Choco, el Choco es una persona que yo, profesionalmente, también es mucho. ¿Sabes? Un punto de referencia para todos los repartidos, fue el que inventó el género que todos nosotros perfeccionamos y todos nosotros, ¿sabes? Pero su personalidad es súper rara. Eso es lo que te puedo decir. Es súper rara. Es súper rara. tanque. Ese es el motivo que yo todos los días me lanzo a trabajar a mis chavacos. No, me voy a... No, me voy a... ¿Te llevo? Sí, a ser. Ese es mi hija, mi hija, fula. ¿Lo extrañas? Fula, hermano, fula. Mucho, 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 hermano. Te tengo otros dos aquí que no se pusieron. Te tengo... Alexander. Papi, ese es mi ídolo, ese es el tipo que yo cojo siempre como apunto de referencia. ¿Está bien? La tranca, hacer. Eso es el calabozo personal. Estuvo bien, el calabozo personal. Mira, nosotros también, Billy, deseo... Yo tengo 10 preguntas, 10 preguntas de respuesta rápida, lo primero que tengas en la mente. Exacto, son 10 preguntas que te hace Billy que son de respuesta rápida. ¿Cuál es tu palabra favorita? Tu palabra favorita. La que más, la palabra que más odias. Envidia. ¿Qué es lo que más te gusta hacer? Trabajar. ¿Y lo que más te disgusta? Trabajar. Si Michelle Boothi fuera un superhéroe, ¿qué superpuedo te gustaría tener? Flash, quiero ser un tipo rápido, el tiempo no me alcanza. ¿Tu sonido favorito? La música. ¿Sabes? La música. ¿Y el sonido que más odias? Ese mío, el pítico ese. Ese mío, el pítico de espinja. Ajá. Profesión, además de la tuya, ¿qué te gustaría hacer? Cocinero. Yo quisiera ser chef. Me encanta cocinar. Sí, me encanta. ¿Y qué profesión nunca, nunca, nunca harías? Ni cero. No. ¿Eh? No, ni sé. Ah, ni sé. No, ni sé, ni sé. Nunca he pensado en algo ahí que... Algo que no te guste. Ladrón. Mira tú. Nunca fuera ladrón. Si tu vida fuera una canción, ¿qué título tendría? Yo soy un campeón. Yo soy un campeón. Y si existiera el paraíso, eh, si existiera el paraíso, ¿qué te gustaría que te dijera? ¿Dios? ¿O el gente de...? Felicidad por todo lo que hiciste en tu vida. ¿Sabes? Cuando es al final de mi vida, solo quiero que él me felicite. Si él me felicita, es que hice las cosas bien. Un que hice nada feliz. No, o una maqueta de los americanos. Algo para estar la banqueta. Algo ojo. 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 Mira, para cerrar, tenemos un... ¿Te acuerdas del chocolatico que te comiste al principio? ¿Y ahora no es hora? No, no es hora. Ah, ok, vale. Él te hace referencia por un chiste interno, no lo voy a decir para que no se le intrigue a Michelle. Pero, Joa, por favor, alcázame ahí si eres tan amable. Nosotros tenemos esta parte, ¿sí? Mira, la C de Garnota Porca. Qué casualidad. tienes que comerte. no, escucha. ¿Ahora te le ibas a ir para la casa? Un puerto. Señores, recordarles que próximamente el SimaFest en diciembre 2. Día 2, ¿no? Día 2. Día 2 de diciembre, el SimaFest va a hacer un evento súper grande, van a ver artistas muy top como SimaFunk, como Wampy, Elena Rose, DJ de muy alta calidad, o sea, uno de los DJs de Major Lazer. O sea, vamos a estar por ahí, vamos a estar por ahí. Es que me está dando el SimaFunk diciéndome que hay en chancleta. Estén atentos, caballero. Y también, si quieren promocionar su negocio o quieren cualquier tipo de promoción, escriban a este email. Concierto, lo que sea. Artista que quiere sacar tu concierto con nosotros, te estamos apoyando aquí. Este es el email, este es el email que tienen que... La fiesta de nuevo que se acerca, la fiesta de nuevo el proyecto que tenemos el día primero de diciembre y también tenemos otro el 29, ¿ok? Aquí te dejo para que compres los tickets. O sea, uno es el primero de diciembre y el otro es el 29 de diciembre. Y tengo aquí unos saluditos, unos saluditos, como su palabra. Ay, sí. Ay, saludo, la correspondencia, maestra. Mira, me escribieron Ediel y el equipo de fútbol recién llegado. Un equipo de fútbol aquí recién llegado. Bueno, gracias por... ¿Cuándo jugamos? Dale, vamos a jugar. Invítanos. Para Brian y Leia y para Sergio Dalí también. Ahí nada más. Entonces, maestro, mensaje. Sean felices. Siempre cuando tú eres feliz, todo se te da. O sea, la felicidad es como hijo en la base de todo. Michelito, gracias por tenernos aquí y darnos la primicia. gracias a usted sinceramente por invitarme. Muchas felicidades, mi hermano. Yo, a los tres los hijos desde hace rato, a los tres, a ti les he sido desde Cuba Libre, a ti, desde el proyecto, desde cuando eras azul, azul, azul. A ti les he sido desde cuando la película esa quedara ni me acuerdo el nombre. Anestation. Un proyecto aquí con otro guay que igual te se diga en Instagram, ¿sabes lo que te digo? Yo sigo a todo el mundo y nada, en felicidad, mira, en felicidad para Joe, que también que saca Joe, empezó conmigo, o sea, me quito las reglas, el peleador, guardaba sus kilos. Y aquí también sigue peleando y guardando sus kilos. Y cámara, Sere. Y cámara, guardaba sus kilos, tenía una moto, vendió la moto, lo estafaron con, con un pasaje, mira esto, volvió a trabajar, volvió a reunir y está aquí en los Estados Unidos. Y fajado. Eso es un ejemplo de superación. Un día, un día estábamos a invitar a Joe para que se sienta ahí de su plática. Eso es un ejemplo de que cuando tú sabes a dónde tú vas, aunque la vida te ponga atrás, tú no te desenfocas. Sé feliz. Ahí está va, ahí está va. ¿Viste? El podcast se ve en Cuba, ¿sere? ¿Cómo hablamos? Tú lo ves, tú lo ves. Claro, yo lo veo, si yo esto de aquí es porque te vi. Y te gustó. Michelito, ponme el paquete, seré al lado, pero ponme al lado la carpeta de la canción de Vale Parking. Tú estás puesto ahí. No, yo no sé qué puse eso. Sí. Oye, nos vemos en el próximo episodio. Gracias a la gente que nos escucha, cabrero. Michel, ¿dónde te podemos encontrar en las redes sociales? Pueden buscarme como Michel Guión Bajo Boutique en internet, el único manag verificado que no paga 15 pesos. Pueden buscarme ahí. Pucha. En Facebook, soy Michel Boutique, verificado también. ¿Y en TikTok te lo viniste a abrir aquí? Soy como Michel Boutique. ¡Rafa! En el canal de YouTube de Boutique Music, ahí tengo más de 108 mil suscriptores. Así que nada, si quieres escuchar buena música, vete para YouTube. Si quieres ver el personaje de Michel Boutique en internet que un día se levanta y es manager al otro día es influencer el otro día a su amor, sí, en internet. Lo quiero mucho, es mucha admisión y nada. Y cosas buenas. Michel, antes de que te vaya, una primicia de algo de un tema que venga, una colaboración, déjanos saber algo aquí para la gente que te está viendo. Estoy, estoy haciendo, voy a hacer un disco con toda la generación nueva del género urbano. Chamaquitos nuevos, gente común. Creo que es el momento de montarlo en una buena plataforma para que a lo mejor mañana eso me nos pide. ¿Qué es lo que te he ido? Ahí, 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 ahí. Sembrando, sembrando. Esa es la actitud. Bro, es claro. Oye, cabrero, gracias a todos los que nos escuchan, gracias a The Outside Element y a One Nation, cabrero. Gracias, The Outside Element. Nos vemos en el próximo episodio. Iria, Susu, chao, vaya. Chau, 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 chau.